Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo juego random, y pues no se si lo conozcan, yo lo conocí hace poco por un canal llamado Nostal Juegos, que me sale un video recomendado de este jueguito de rally, indie, y dije bueno, se ve interesante, y aparte tiene una demo, dije vamos a probar la demo a ver que tal, si me siguen en este canal de hace mucho sabrán que amo los juegos de rally, pero casi no he subido, porque los juegos de rally se me hacen super largo, o sea siento que puedes llevarte cientos de horas en los rallies, pero si me gustaría subir alguno algún día, ya veremos si apoya, ni quieren ver más de este juego, o quieren que suba alguno otro, se lo agradezco, cualquier sugerencia en comentarios, también tengo que decir que estoy un poco enfermo, entonces por si oen un poco más de cortes o de silencios y todo, pues es por eso, tengo la nariz algo tapada, y siento la voz rara, pero no sé si me oigan distinto, entonces dije bueno, ya que puedo grabar, lo vamos a grabar, no para no atrasarme más. Ahí como ven, ya le puse el nombre, Mic Mic, Mic al cuadrado, apellido Racing, Nacional de México, número de piloto de 7, que tiene uno favorito, y matrícula, MK2 por Mic Mic, y el 15, porque fue en 2015 cuando empezamos a subir videos, ¿no? Creo, no me acuerdo, pero pues por si acaso le pongo 15. A ver, ahorita le dejo el volumen, damos la bienvenida a Rush Rally 3, es la primera vez que juegas en este dispositivo, antes de ponerte en el asiento del piloto, vamos a calibrar automáticamente los gráficos para ofrecerte la mejor configuración para este dispositivo, ok. Bueno, hay en la edición de bajar el volumen, porque está bien fuerte, como ven es un juego indie, pero más bien aparenta ser como un juego de Play 1, con los carros en HD, ¿saben? O sea, los escenarios parecen los de Play 1, como digo, pero el carro se ve brillante, con reflejos y todo, como más moderno, entonces esa combinación me gusta. Igual hay otro juego que va a salir, que lo tengo en Wishlist en Steam, no recuerdo cómo se llama, pero igual es hecho por una sola persona, igual que este, pero tal no sale que es lo mismo, o sea, pero ese sí va a ser un juego como si fuera de Play 1, pero sin los dientes de sierra de los pixeles que se veían todos horribles, pero ahora se ve todo más lisito, pero es como si fuera el Colin McRae Rally de Play 1, o sea, se ve bien chido. O sea, si hace demo lo traeré, y si no, pues a ver cuándo me lo compro, ¿no? Ahora tiene auto guardado, ok. Hay usas visuales, y el coche frenará. No, o sea, que frene solo, no, intermedio. Vamos a ver el volumen. Es decir, ¿cuánto más tiempo se tarda en dar el aviso? O ¿con cuánto tiempo de anticipación? No lo sé. Lo voy a dejar por ahí, pero luego no sé cómo sea. Mira, según control acepta, pero yo conecté uno de Play 4 y no me lo detectó. O sea, por más que le muevo, no me deja. Entonces parece que solo agarra el de Xbox. Control que no tengo ahorita porque no tengo pilas. Están descargadas las que tengo. Pero, este, bueno, ya juego con la compo ahí con el teclado, ¿no? Y idioma, pues, esto es en español. Ayuda, ¿no? Ayuda de dirección, diría que no. Perfecto, automático, seguro debe estar. Esto no me gusta porque manejas con la mano izquierda. Pensé que ibas a manejar con las flechas, como en los Need for Speed. Pues bueno, como ven, el juego completo tiene modo carrera, eventos en directo, talleres, juegos de habilidad, vuelta rápida, multiplayer, rally cross. Ahorita vamos a ver solo una fase para probarlo. Y si quieres ver más, tú ya lo traeremos o si luego me lo compro lo veremos completo, ¿no? Consigue el tiempo más rápido de cada rally usando cualquier coche que elijas. Y tienes excepción en un Rush Rally Online, que no sé hablar, para competir contra los coches fantasmas de tus amigos y los mejores horores del mundo. Ok. Bueno, me da igual, eso. No tengo nadie a gritar en Steam, entonces es normal que no haya gente. No, o sea, todo más es para probarlo. Bueno, en el taller podrás comprar y mejorar vehículos. Los coches se adquieren con crédito, los cuales se consiguen jugando al juego. Cuanto más conduzcas, más conseguirás. Obtendrás créditos adicionales al ganar eventos y trofeos, ¿ok? Todos los vehículos podrán ser completamente personalizados hasta alcanzar cualquier nivel de clasificación, siendo D el más lento y R el más rápido. Las decoraciones personalizadas de los vehículos también podrán crear en el menú de mejoras, ¿ok? Bueno, por ahora solo tenemos estos dos. La PC ya no me alcanza. Es así el hatchback que sí me gusta más. Y creo que es un poco mejor que el otro, yo creo que este. Lo compramos. Voy a desconectar el mundo porque lo tengo aquí y me está estorbando. Y ni puedo usarlo así. Ni puedo usarlo así, pues para qué no. Mejoras, yo creo que no le podemos poner aún. Mira, válvulas, volante, levas, turbo. Esto, aunque tengo que decir que yo jugaba mucho de niño. Bueno, de hecho hace como 5 o 6 años yo jugué el Dirt 4 creo que era. Me lo pasé casi completo por más que pude. Tardé muchas horas, como digo. Pero este, no le mejoraba nada al carro. Ni estos reductores, ni el alerón. Ni todo lo que dejaba moverle. Casi casi ni cambiaba neumáticos para que vean. O sea, yo nada más entro y juego. Entonces, me gustaría subirlo para que me aconsejen a ver qué hacer y demás, pero bueno. Vamos a ver qué tal porque yo quería jugar con mando, pero... Vamos a ver cómo se da con el teclado con la mano izquierda. Vamos a ver cómo se da con la mano derecha, con las flechas. Claro que puedes reconfigurarlo, pero bueno. Ok, esas líneas del camino solo aparecen cuando tienes que frenar. Ok, perfecto. Lo malo que las voces del piloto son en inglés. Si vas con el carro mejor no oyes bien lo que dice. Puede ser left or right, sí. Y el número, pero como ese... Ese 80 no lo di, mira. Y por más que frené el carro se me fue y como ven ahí abajo del velocímetro ya tengo la llanta derecha medio amolada. Genial. Es lo malo de no saber jugar y que jugar con la izquierda es horrible. Mejor si cambio los controles. Me deja desde aquí. Pero sí está gacho, eh. El fuera de mano lo dejo igual. Ok. A ver, cámara con tabulador. Ok. Aunque creo que está bien la que tenemos, ¿no? Vamos a ver. Ah, mira qué diferencia. Así me acomodo más. No quiere decir que voy a manejar mejor. Pero... Pues mínimo este... Mínimo voy más a gusto. Para ver para atrás. Ok. Perfecto. Es decir, usara que la voz fuera en español. Porque realmente, aunque esté en español, todo el rato voy volteando las señales para ver bien lo que es. Seguro, no. Pero si los números, el 80, 100 y demás, es como la distancia. O sea, la longitud de la curva. No me acuerdo. Y el número, pues cuanto más sea, este... Menor sea, más cerrada es la curva. Bueno, ahí me salió bien usar el freno de mano, la verdad. Pensé que iba a estampar y fue bien. Perfecto. Yo creo que realmente yo de eso jugaría sin ayudas, realmente. Como cuando juego en el Play, el Dirt que jugué. No llevaba ayudas de frenado ni nada, ni de lo que aparece ahí en la pista. Para cuando tienes que frenar. Pues aquí dije, ya que está, lo dejamos así, ¿no? Perfecto. No está mal. Está chidito. Se siente bien el carrito. O sea, la sensación. Se siente que es un carro como pesado. No sé, porque yo me acuerdo que una vez uno fue en el World Rally Championship. Y sentía como si el carro fuera flotando sobre la pista. Giraba así. Nada. O sea, como súper extraño. Eso, como si el carro no pesara nada. Y aquí como que el carro se siente que pesa y todo. Entonces, no sé. Me gustó. Vamos a ver la segunda. Y acabamos por ahí. Si quieren ver más del demo, pues ahí comentenme. Den like, compartan y demás. Si quieren ver el juego completo, pues ya me lo compraré algún día. O díganme cuáles quieren ver. De hecho, creo que subió algún video probando alguno. Este, en el canal. Creo que en la lista de juegos de coches que hemos jugado. Creo que hay uno del Dirt 4. La primera prueba. Y uno del Dirt Rally 2.0. Creo que fue horrible el manejo. O sea, fue horrendo. Si quieren ver el video en el que peor he manejado, es en ese. Y creo que algún otro así lo he probado. Pero bueno. Algún día ojalá subir campaña. Les digo por ahora que me enfocaré en E4 Speeds. Ya que crezcamos más. Ya voy ampliando los juegos. Si tuve juegos de Rally, pues entonces a lo mejor ahí sí ya cambia un poco el enfoque. Ok, perfecto. No son pruebas tan largas, pero luego los Rally se hacen bien largotes o las temporadas y todo. Entonces, por eso les digo que para subirlo se me hace un poco complicado por eso. O sea, hay una serie larguísima. Aunque nada más juguemos una temporada y acaba la serie. ¿Está bien? Pues así como... No, pues este, primera... Pues así que primera temporada, ¿no? Y después jugamos la segunda y así. Lo que hacer es jugarlo, por eso que luego ahí me sugieren este... No, pues muevele esto al carro, elige otro carro, ponle a esos neumáticos, etc. Pero yo me pongo a jugar y siempre con los neumáticos, solo los reparo el carro y ya. Pero ya... Eso de mejorarle aquí, de girar el alerón y todo eso, pues no. O sea, no le muevo nada de eso nunca. Entonces, pues... Bueno, así lograba ganar a veces, entonces abajo con eso se me haría más fácil el juego, quizás. Depende del juego, ¿no? Pero bueno. A ver qué me comentan, a ver si quieren ver más. Positamente en la descripción, en mi link, y por todas mis redes sociales para que me sigan. Y por aquí de todas mis cadenas, para que sigo repotiendo claro, a ver si les interesa. Y que apoyen, también lo agradezco mucho. Poder recuerden que la serie principal es de... Mr. Speed Undercore. A ver si les interesa verla. Perfecto, ya súper cortitas. De minuto y medio las fases. No está mal. Pero bueno, así como para un video probando el demo, yo creo que está bien, ¿no? Es que tiene esas seis fases, ya estás más largotas. Ah, en el juego completo. Y es en México, aunque puso México con J. Pero bueno, luego así lo escriben, ¿no? Son errores que mucha gente tiene, incluso estudios grandes. O luego así lo escriben en otros lados, pero bueno. Espero que les haya gustado hablar. Me gusta el juego, o sea, está entretenido, se ve interesante. También probar lo completo, veremos si algún día. Depende el apoyo. Y este, pues sí. Si quieren que suba más de Rally, comentenme cuáles quieren ver. A mí me gustan mucho, entonces ha decidido jugarlos, pero ya veremos. Porque también si no apoyan Mr. Speed, pues ya iré a buscar alternativas. A ver, ya veremos qué tal, a ver qué opinan. Y nada, pues me despido, los veo en comentarios. Espero que compartan, que chequen otros videos. Y pues eso nos vemos en otros videos, ¿no? También ya en los entresemanas de la serie o en los domingos random o de tuneos, ¿no? Gracias por verme y adiós.